¿Dónde peor se ha gestionado la pandemia? Don Roberto Centeno, ¿qué diferencia de empleo, de datos de empleo tenemos en España con respecto a Estados Unidos? ¿Usted ha dicho los datos de España? No, te lo digo de España, como lo has dicho tú en los Estados Unidos. Donald Trump ha creado 11 millones de empleo y está creando cada vez más. Y acabará creando el número suficiente para que el paro vuelva al 3%. Y en España, señoras y señores, se han destruido 3,6 millones de empleos a tiempo completo. 3,6 millones de empleos a tiempo completo, que es para no creérselo. Nunca había sucedido una hecatombe parecida. Nunca en España, en ningún momento, ha habido tan poca gente trabajando como la que hay trabajando en estos momentos. Así que con eso está dicho todo. La verdad es que los medios, no sé si dirán que crean empleo, no creo que puedan decir eso, porque la verdad, de todas maneras da lo mismo, porque todos los medios europeos están poniendo absolutamente a caldo al gobierno de España. El The Economist diciendo que era un gobierno venenoso. Y hoy, perdón, el jueves pasado, el Frankfurter Allgemeine Zeitung diciendo que la economía española está completamente hundida y está en la peor situación desde la guerra civil. Y hoy, el jueves pasado, el jueves pasado, el jueves pasado,